Bienvenidos a mi vídeo, como sabéis todos los meses grabo un vídeo dando un pequeño consejo para cada signo. Este vídeo está destinado a todas aquellas personas que habéis nacido bajo el signo de Virgo, más concretamente para este mes de septiembre. Decirte Virgo que es un momento en el que vas a estar instalado, instalado en un buen momento, es un momento en el que las cosas te van a ir bien, pero es cierto que estos momentos en el presente pueden no funcionar hacia el futuro. Por eso podría desvanecerse la buena racha, digamos, o la racha de buena suerte y tendrás que estar atento, atento para conservar esa situación hacia el futuro. Como eres una persona bastante inteligente vas a estar bien avispado, bien avispada para poder solucionar las cosas y hacer que esa situación que tienes ahora mismo que es muy positiva, pues pueda perdurar en el futuro. Así que no te relajes, esfuércate por conservar las cosas que te vienen ahora porque es un momento de bastante suerte y te interesa conservarlo en el futuro. Si tienes alguna duda o quieres una consulta específica y concreta personal con Astrología y Tarot, puedes encontrarme en el Rincón de Expertos con mi identificador, estaré encantada de ayudarte. Que tengas un buen mes, Virgo. ¡Gracias! ¡Gracias!